Estamos en el 11 Congreso Ganadero de Rosario, hace años que venimos con este Congreso. Iniciamos primeramente en aquel momento donde las exportaciones de carne estaban cerradas y sin embargo en una zona tan agrícola como es la zona de Rosario apostamos a la ganadería. En estos momentos estamos con este Congreso, que su lema es por una ganadería eficiente y sustentable, algo primordial e indispensable para cualquier actividad productiva. Así que bueno, bajo este lema iniciamos este Congreso este año. ¿Qué novedades habrá en esta edición? En realidad lo que siempre tratamos es de generar herramientas, obviamente es para el productor, obviamente de acuerdo a la situación y a la aquí y ahora. O sea, venimos de una sequía, bien, empezaron las lluvias, pero no todas las zonas, obviamente se acomodaron por el tema de la sequía, o sea, la situación es dispar. ¿Cómo viene el mercado dentro de nuestro país? También por una cuestión de cómo está la economía, cómo está la producción, qué pasó con la chicharrita que ha consumido el maíz de la Argentina, cómo están los mercados a nivel del mundo, qué pasa con la Agenda 2030, qué pasa con la Unión Europea, todo lo que es la trazabilidad. ¿Pero qué es? ¿La trazabilidad de acuerdo a los órdenes de la Unión Europea o cómo es el resto del mundo? ¿Qué está pasando con China? ¿China está teniendo la misma demanda o ha cambiado la demanda porque ha progresado, obviamente, su producción porcina, que era la que en su momento, por las pestes que hubo, bueno, hizo, o sea, del detrimento de la producción porcina de chino y la necesidad del consumo de carne bovina y, en este caso, de lo que eran las vacas flacas de la Argentina. Bueno, es poder generar herramientas, obviamente, y a su vez, todo lo que sea el acomodarse económicamente y productivamente para poder tratar de lograr rentabilidad en una producción en lo que es a largo plazo. ¿Quiénes se expondrán a lo que es este evento número 11, en lo que es el Congreso Ganadero de Rosario? Bueno, entre los disertantes tenemos algunos muy notables del orden nacional e internacional como Juan Carlos Elisala y Sebastián Riffel, que estarán en la primera jornada, como siempre, tanto por lo que es una, lo que es la situación ganadera en sí, los desafíos para el despegue, como todo lo que es también el análisis económico en sí. O sea, arrancamos con ellos en una jornada muy, muy activa. Bien, después vamos a continuar con Adrián Bifaretti en lo que es el mercado de la carne en sí, pero al mercado y a su vez, en vincularnos, empezar a vincularnos con lo que es la inteligencia artificial, que es un mundo, es un mundo para explorar y más aún que realmente nos, se nos viene y algo tan raro que puede estar vinculado también, por qué no, a la producción. Después, desde ya, van a estar Víctor Tonelli y Alejandra Camara, todo lo que es los mercados en créditos de carbono, la cruzabilidad también de carnes y cueros y lo que se viene en zonas de libre deforestación. O sea, el tema de la deforestación es un gran tema, pero todo pasa por la Unión Europea, o sea, es para satisfacer ese mercado, pero también nos tenemos que plantar con lo que es el resto del mundo, que a lo mejor no requiere las mismas condiciones. Pero bueno, es el saber adaptarnos a los diferentes mercados, esa es la realidad. Una cosa es el mercado interno, una cosa es la Unión Europea y otra cosa es el resto del mundo. Bien, pero bueno, hay que tener las condiciones para poder vender. No pasa por lo que queremos hacer, sino es generar un producto vendible de acuerdo a los requerimientos del mercado. Después, desde ya, nos acompaña Martín Favre, un ingeniero agrónomo muy respetado también para todo lo que es el manejo holístico, manejo holístico, todo lo que es en campos más bien donde se trata de prosperar lo que son pastos naturales, en relación obviamente a sembrar lo que sea necesario, pero con una mirada holística, obviamente, lo que es la conservación de los pastizales naturales de cada espacio, conociendo el espacio. Tenemos que conocer el espacio para procrear y regenerar esa naturaleza, esa materia orgánica y esos seres vivos que a su vez son los que alimentan este sistema tan enriquecedor que a veces con las prácticas, con las malas prácticas que tenemos o prácticas que no estaban en congruencia con el propio ecosistema, a veces en detrimento de lo que era la propia producción. Tenemos que saber conocer nuestros espacios para la propia proliferación del mismo y a su vez esto puede generarnos, a su vez, incremento de la producción orgánica en todos los sentidos. Después, desde ya, al día siguiente, vamos a estar también con Leonardo Mian en todo lo que es terneros de cría, después también con Gabriel Kieffer en todo lo que es alfalfas, en todos los sentidos, desde ya, y la gente del INTA Manfredi, bien, con lo que es también todo el ciclo económico, el ciclo económico en todos los sentidos, y desde ya, bueno, para poder ingresar a los animales en el sistema y el tema es cómo, bueno, crecer, obviamente, cómo mantener y crecer, esa es la cuestión. También va a estar toda la gente de Australia, vamos a tener una conexión con la gente del consulado de Australia para lo que es la trazabilidad en el mundo, bien, eso es algo muy interesante en este momento que estamos en el país, con lo que es caravana electrónica, sí o no, hoy se está desarrollando lo que es, se está por imponer lo que es la caravana electrónica libre, bien, pero bueno, tenemos que ver qué está solicitando el mundo y que a su vez, qué potencial y qué ganancias hubo, a lo mejor, por tal o cual trazabilidad, esa es la cuestión. Bien, además, bueno, todo lo que sea también con los veterinarios, Javier De Niro, Álvaro Molo, Julián Montañez, lo que es ganadería eficiente en lo que es gestión, o sea, toda la que es la parte del manejo de gestión, y también vamos a estar con el ingeniero Jorge Posman, que es un gran conocedor y un gran profesional en todo lo que es producción ganadera en Islas. Tenemos una extraordinaria región amplísima, que la tenemos acá nomás, bien, que no está completamente desarrollada, hoy con grandes ineficiencias, pero en parte por los detrimentos que ponen los propios estados provinciales, cuando en realidad podrían ser una de las áreas de mayor desarrollo productivo a nivel de lo que es la ganadería. Así que, bueno, el temario es muy amplio, con grandísimos profesionales que van a estar a disposición, obviamente, de los productores, los estudiantes, los profesionales, y nos van a estar acompañando también personalidades del ambiente provincial y nacional a nivel de autoridades, personalidades del INTA, también de la Secretaría de Bioeconomía a nivel nacional. Así que, bueno, creo que vamos a tener sorpresas también para que todos podamos acceder a ellos y poder intercambiar. Increíble cómo en un solo congreso se puede abarcar tantos temas de lo que es la ganadería argentina. Por eso quería consultarte como Presidente de Sociedad Rural de Rosario, y luego lo que fue Agroactiva hace muy poco tiempo. ¿Cómo son tus expectativas para lo que es el sector ganadero argentino de lo que queda de esta mitad de año del 2024? Bueno, el tema siempre es un gran desafío en un país que necesitamos previsibilidad. Esa es la mayor cuestión. Todo se va acomodando, bien, el tema es que hoy estamos, los cambios de gobierno y demás, y estos cambios en la producción, con este temor de, a su vez de la chicharrita, de quedarnos sin maíz. Pero bueno, el tema es, siempre uno trata de, en Argentina, la producción agropecuaria en general, ha ido en detrimento o ha crecido muy lentamente por esta falta de previsibilidad. Entonces, sí esperamos, obviamente, que esto se vaya acomodando en el tiempo, es así. Creo que, según el mercado que queramos, en el que podamos vender, no nos queda otra que adaptarnos a ese mercado. Esto pasa como ocurre también con la lechería. Acá no pasa por tener, a lo mejor, una infraestructura premium, bien, sino la infraestructura necesaria para poder generar un producto que vaya a un mercado. Entonces, creo que hoy en día tenemos que saber adaptarnos a los diferentes mercados del mundo. No pasa por tomar imposiciones por tomar. Quiero decir, hablan de zonas libres de deforestación, cuando estamos en una pampa húmeda, donde nunca hubo un bosque, nunca hubo un monte, bien. Entonces, tenemos que saber, obviamente, marcar las reglas del juego, pero, obviamente, por ejemplo, lo que es la pampa húmeda, pero tenemos que saber satisfacer la demanda nacional y la demanda mundial. Y, obviamente, ir hacia nuevos mercados, esa es la cuestión. Entonces, los productores tienen que, no solamente trabajar tranquilas adentro, sino que tienen que saber ubicar los productos en el mercado nacional y en el mercado internacional. Para poder generar un agregado de valor, para poder lograr el mayor precio, esa es la realidad. Entonces, ¿hay mucha movida del mercado interno? Sí, muchísimo. Pero, obviamente, tenemos una cultura gastronómica que está, cada día se están comiendo otras carnes u otra serie de productos o vegetales y demás. Pero, bueno, tenemos que saber que la carne vacuna es rica por su proteína, es sana, bien, y tenemos que valorarla en ese sentido. Y, a su vez, satisfacer los nichos del mundo cuando la carne argentina hoy es un producto hasta gourmet. Bien, ¿y por qué no aprovecharlo? Así que, bueno, es tratar de generarle herramientas al productor para que, bueno, se pueda adaptar a todos los vaivenes de este país. Es la realidad. Venimos, obviamente, con la producción agrícola que ha ido, obviamente, está mejorando, es así. Tenemos temores también a lo que puede ser, obviamente, una próxima seca. Aparentemente no va a ser tan así. Pero, bueno, es como que paso a paso, paso a paso, para tratar de trabajar con seguridad, y ir creciendo, sobre todo, es saber mantenerse y crecer en la medida de lo posible. Pero, bueno, hoy lo que se nos viene es todo el tema de vacunación y trazabilidad. Todo depende del mercado al que queramos llegar y es saber mantenerse en el tiempo. Así que, bueno, con los profesionales que los puedan asesorar, pueden acceder a este congreso de forma presencial. Realmente los esperamos a todos, pero también vía streaming. Así que, bueno, creo que todos lo van a poder aprovechar desde cualquier punto del país y de otros también.